Sin duda, nuestra siguiente protagonista en cambio rasante... ...es una de las motos más atrevidas, divertidas... ...pero sobre todo sofisticadas... ...nos montamos en la Stradale de MV Agusta. Sus señas de identidad son, como veis, muy atrevidas... ...pero sobre todo muy sofisticadas... ...incorporando todo el frontal, incluso con unos leds... ...así como una mini cúpula que aunque parece pequeña... ...protege muchísimo y la hace mucho más rutera... ...el look atrevido y polivalente se denota en la zaga... ...donde posee un doble grupo óptico... ...uno integrado en la propia moto y la otra en las maletas. Bueno, pues ahora que conocemos un poquito mejor estéticamente a la nueva Stradale... ...vamos a darnos unas vueltas con ella y ver cómo se comporta su nuevo motor. El motor tricilíndrico en línea de MV Agusta... ...ofrece unas características técnicas y prestaciones... ...que le hacen ser muy superior a cualquiera de sus rivales. El peso ultra bajo del motor, 52 kilos... ...sigue siendo un récord ostentado por MV Agusta... ...lo que se traduce en unas ventajas inmediatas... ...en términos de dinámica de marcha. En la Stradale 800 la anchura del motor es aún más contenida... ...gracias a que incorpora un nuevo embrague hidráulico con el depósito integrado. Por lo que se refiere a la entrega de potencia... ...el motor de la nueva Stradale 800 ofrece un gran par motor... ...ya a partir del ralentí... ...un máximo de par a medio régimen... ...y continúa con una espectacular aceleración... ...hasta llegar a las 12.000 revoluciones por minuto... ...punto en que entra el limitador de régimen. Los cuatro mapas diferentes de entrega de potencia... ...aparecen dos opciones de potencia máxima... ...115 caballos en modo Sport... ...y 90 en modo normal y Rain. Pues ya lo veis, si lo que estáis buscando es una moto 100% polivalente... ...la Stradale 800 es vuestra máquina.